CDJ Producciones Espíritu Santo guía mi camino Espíritu Santo enséñame a amarte En las luchas y en las pruebas siempre estás a mi lado En las luchas y en las pruebas siempre estás a mi lado CDJ Producciones Tú no estás conmigo en momentos de mi tristeza En momentos de mi dolor no estás conmigo Jesús Gracias Padre, gracias Espíritu Santo La voz de la valer Espíritu Santo guía mi camino Espíritu Santo enséñame a amarte En las luchas y en las pruebas siempre estás a mi lado ¡Aleluya! 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 ¡Hay que ser valientes! ¡Aleluya! ¡Hay que ser valientes! ¡Aleluya! Hay que ser vencedores mis hermanos, aleluya, si señor